Fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Tú estabas donde no tenías que estar Y yo pasé, pasé sin querer pasar Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía Con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Yo estaba donde no tenía que estar Y pasaste tú, como sin querer pasar Pero prendió el azar Semáforos, carmín, detuvo el autobús Y el aguacero hasta que me miraste Tú Tanto tiempo esperándote 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 Fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar.